El que yo estoy filmando aquí, estoy piscando, pueden ver, vienen y están los sacos, ahora ya te voy a otro lado, gracias por seguirme, aquí se te pizca, están la de par, cortando, sacarte así, gracias, está bien, acá me levanté uno, en mi miró, ya estoy empacado por el frío que hay aquí esta mañana, aquí estoy frente a la asamblea, y gracias a todo el pez de trabajo, ya llevo otro poquito, un poquito de todo. La mañana, como pueden ver, firme ahí antes, andan a pescar, y en la salida entre el templo, la asamblea, aquí, pueden ver, esta mañana, aquí, comenzó a trabajar, hemos venido, los compañeros ahí todavía, gracias por seguirme, ahorita se opaca el lente, porque está muy frío, está como a 12 aquí, y como 50, listo, y ya está, la construcción, estamos, un día en la mañana, está muy, mirando, durpio, pues ya lo que oí, está claro, aquí, aquí, que bonito, flor que hay, este video, ahorita, hiciste este video, cuando estaba, con, con, apago, porque, el tiempo, está muy frío, la mañana, y, pa, ya, vamos para allá, y, gracias por verme, Guatemala, de Chitán, enfocando, los, paisajes, también, construcción, con, duraledes, ok, donde ando, trabajando, todavía, donde, están, te piscaron, ya, vine aquí, donde están, tapiscando, estamos, bueno, viste, ya, no hay nadie, solo, un tono, a ver que, ya, cuando comencé, la mañana, estaba muy, no, estaba cayendo, de sereno, no, miraba bien, otro, lado, bien, que, bien, la vez, parada, estaban, cortando, la milva, dando, tapiscando, y, como, este, video, están, están, los montones, te veo, al rato, otro día, van a estar, llenando, sacos, para, de, de granal, estamos, y, estamos, pueden ver, aquí, la vez, pagando, firman, aquí, cuanto, no, está, lloviendo, cómo, está, seca, la milva, pero, bien, gracias, yo, que, encho, dos, cosas, aquí, con, hier, no, no, hay, nada, y también gracias amigos que siempre todo el tiempo les daste 8 años visitar estos fortales gracias a Dios que hemos convivido con los compañeros amigos de estos lugares me aprecian mucho antes y todos los amigos que me han conocido y así que están apoyando en mi canal también, cada día vamos subiendo y gracias por ver mi canal estamos, déjame ver que no me pueden explicar ahí estamos, aquí es 95 cebollales, espero que les guste, te veo otro video donde se están integrando más, ahí estamos, espero que les guste, te veo otro video donde se están integrando le den un like a mis videos, si se quedan al final, me gustó